Última oportunidad, entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorita o favorito. Aquí está nuestro participante número uno, Sammy Acevedo. Charanielis Díaz es nuestra participante número dos. Y aquí está Liz y Noel. ¡Entra y vota ahora! Última oportunidad, TelemundoPR.com Puerto Rico gana, se trata de ayudar. Y cuando tenemos un caso donde como pueblo podemos unirnos y dar la mano y colaborar, siempre lo vamos a compartir. Y este es el caso hoy de Edgar Mateo Rivera Marrero, que con tan solo dos añitos fue diagnosticada con leucemia linfocítica crónica. La familia va a viajar ahora a Carolina del Norte para comenzar su tratamiento para poder hacer un trasplante de médula ósea al nene. Y el tratamiento inicial cuesta 140 mil dólares. Así que por esto la familia está pidiendo de su ayuda, del pueblo puertorriqueño, para que pueda aportar lo que sea. Un granito de arena, no hay aportación mínima. Y lo piden a través de la TH móvil del 787-506-3837. El número está en pantalla, 787-506-3837. No hay nada más fuerte cuando el pueblo se une y nos ayudamos a apoyar a una familia, darle calidad de vida a Edgar Mateo. Y es lo que pedimos hoy. Tu granito de arena, no hay aportación poca, pequeña, al 787-506-3837. Hoy te pido que ayudemos a Edgar Mateo. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos a una pausa y les pido nuevamente que ayudemos a Edgar Mateo. Gracias.